Muy buenas, gracias por estar aquí conmigo en mi canal. Estoy jugando Slender. Además, lo vamos a hacer en Facebook para que os podáis reír de mi careto. Como todos ya debéis saber, porque ya empezó a ser bastante conocido este juego, es un juego de miedo. El objetivo está en encontrar ocho páginas antes de que Slender, bueno, el bicharraco del juego, te mate. Y nada, vamos a ver cómo funciona el tema. A ver, porque estoy perdiendo un puto bosque. Es que, ya, para empezar, la situación es absurda. O sea, ¿qué hago solo con una estúpida linterna, que solamente la puedo apagar y encender, jugando este juego? Es que, es justamente todo lo que no se tendría que hacer en una película del terror, que es decir, andar solo por un bosque, pues yo lo estoy haciendo. En fin. Bueno, vale, aquí tenemos un camión. De verdad, me encantaría encontrar lo que sería el mapa de la zona. O digo, que sea menos cuando fracase, porque estoy segurísimo que voy a, que me va a cazar antes de encontrar las otras páginas. Me encantaría que se viese un recorrido de todo el mapa. Bueno, vale, pues empiezo el juego. Esa cuestión de, 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 joder, es que esta mierda de música ya hace que se viese un cero. O sea, en serio, tengo que entrar aquí dentro. En teoría, en teoría, cogiendo la primera página, no se activa. En teoría, claro. Esto puede ser una trola, que no vea. O sea, que os digo, que le den por colo a la construcción, porque no soporto estas construcciones. Es absurdo. O sea, de verdad, es que este juego es tonto perdido. Es que no lo entiendo por qué digo. Es que ya me estoy riendo de, debido al miedo. Me están temblando las manos ya. Mira, otro asunto. La asunto apareció. Bueno, ahora sí que ya, en principio, ya tiene que ir apareciendo el bicho. Pues nada. ¿Y qué vas a hacer ahora mismo, sabe? Pues nada. ¡Internarme en un bosque! Cuando sé que me va a matar un bicho. Pero, es que es más tonto este juego. ¿Qué cojones es eso? De ahí va a fondo. Va. Va. Va a hacer una maldita construcción. O sea, maldito sonido. O sea, es que estoy por jugar en mute. O sea, sin sonido porque, mierda, tiene que estar por aquí cerca y no lo veo. No veo nada. Bueno, parece ser que lo he pasado de largo. Seguro que si me giro ahora, está detrás mío. Pues no. ¡Ay, madre! ¡Ah! ¿Cómo es este juego? De verdad. Pues si no he cogido la tercera página. ¿Por qué puñitos me está persiguiendo ya? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Joder! Me he caído en puta vida. Notaréis que, además, el personaje cuando ve al Slender... ¡Oh! ¡Ay, su puta madre! Es que no sé dónde voy. O sea, es que ya estoy dando vueltas como un tonto. Es que no fastidies. ¡Qué asco de fuego! ¡Qué asquito de fuego! No lo soporto. No lo soporto. ¿Por qué hay una reja en mitad de un bosque? ¡No lo entiendo! O sea, de verdad... No entiendo por qué hay rejas. En las montañas no hay rejas. ¿Qué cojones es eso? Me he dado la vuelta. Esto... ¡Joder! Que por aquí ya he estado, coño. ¿Dónde estás, cabrón? Tiene que estar por aquí cerca porque se me ha medio nublado la pantalla. O sea, que vamos desfilando, ostias. ¿Dónde estás? ¡Joder! Que no sé dónde voy. Por favor, que se acabe ya el gameplay. Este juego es una mierda. No lo soporto. Y que conté que lo hago por vosotros. ¿Dónde? ¿Dónde? Me cago en su puta vida. ¿Dónde está? ¿Dónde? Está por aquí cerca. Joder, me están temblando las manos. Vamos. No lo entiendo. He llegado otra vez a esta construcción que no voy a entrar. ¿Dónde estás? No voy a entrar. O sea, es que lo tengo más claro que el agua. No voy a ir por aquí a ver qué hay. Me tiemblan los dedos de las manos. O sea, de verdad, esto es insano. Tener que jugar un juego de estos es... Es que es para masocas, de verdad. O sea, es que no lo entiendo. Es que, además, es que no le veo ni la maldita gracia. Tengo que encontrar más páginas. Tengo que encontrar más páginas. ¿Dónde está? Ya lo he visto, lo he visto de Stranfield. Suerte que no me he asustado esta vez. Míralo. ¡Ah! ¡Ja! Tengo más que localizado. ¡Míralo! ¡Ah! Joder, que se me come la cordura. Cabrón este. No sé dónde estoy. Estoy dando más vueltas. Estoy rodeando este edificio que ya he dicho que no voy a entrar. Porque, obviamente, no voy a entrar. ¿Y dónde estás? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me he perdido! ¡Joder! ¡Corre, corre! ¿Dónde estás? O sea, de verdad, es que no lo soporto. O sea, de verdad, es que no lo soporto. Aparte, estoy dando vueltas como un imbécil. ¡Corre, estúpido personaje! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Dónde hay más páginas? Es que, aparte, de verdad, no sé dónde puñetes estoy. Tiene que estar por aquí cerca y no lo veo. Hostia, de verdad, ¿eh? O sea, nunca... ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es este objeto con forma fálica? Esto. Esto es lo que me va a meter por detrás. El Slender. Y ahora que encima lo tengo que rodear... Estoy segurísimo que... ¿Qué cojones es esta música? ¡Ah! ¡Me cago en tu puta vida! ¡Ah! ¡Vámonos de aquí cagando, hostias! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué miedo, miedito! ¡Joder! ¡Vámonos de aquí cagando, hostias! Míralo. Bueno, no lo soporto. Es que no... ¡Joder! Encima el maldito... La maldita... O maldito personaje este. ¡Ah! ¡Que está detrás mío! Encima el pavo este se ha quedado ahora sin estamina. No sé dónde estaba yo ya ni nada. ¡Joder! 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 ¡Cómo odio que hagan esto! ¡Cago en su puta vida! ¿Dónde estaban...? ¡Ah! ¡Eh! Me parece que me ha pillado. Míralo... ¡Ahhh!